5 noticias del fútbol de Europa Número 1 El juzgado español anuló la inscripción de Gabi con el Barcelona Ya no estará registrado con el primer equipo Ahora será un jugador de la filial La buena noticia es que podrá seguir jugando Con la única diferencia que perderá el dorsal número 6 Y tendrá que regresar a utilizar el 30 Número 2 El Divo Martínez subastó los guantes que utilizó en la final del mundial Esto para ayudar a un hospital de niños con cáncer Al final lograron recaudar 42 mil dólares El argentino dijo que no se juegan finales del mundo todos los días Pero que prefiere que sus guantes ayuden a los niños A que se queden en su casa acumulando polvo Número 3 Neymar Jr. planea retirarse en el PSG Varios medios informan que el brasileño no tiene intenciones de salir Su contrato termina en el 2027 Y él ha dicho que quiere quedarse para darle una Champions al equipo parisino Por otro lado ya salió de su cirugía de tobillo Y se encuentra bien Los médicos dicen que es fuerte y que estará de regreso muy pronto Número 4 El FIFA 23 predice que el próximo campeón de la Champions League Será el Napoli Superando al Real Madrid y al Bayern Munich Recordemos que hace unos meses El FIFA también predijo que Argentina sería el campeón del mundo La pregunta es ¿Tendrán razón esta vez? Número 5 Aficionados en España le lanzan billetes falsos al Barcelona Esto como protesta y por las recientes acusaciones de que compraron árbitros en la liga Por su parte, Joan Laporta salió a dar la cara diciendo que el Barça es inocente Y que estas son falsas acusaciones Pero que al final ellos se van a arrepentir de todo lo que están haciendo ¡Gracias! ¡Gracias!